Y apoyando a nuestra quinceañera Trying to get somewhere Don't go alone Like a baby Y yo me siento perdido Y que no soy confundido Entonces me hagan las estrellas Pongo en la tarde de vuelta I'm saying it for somebody like you So like me, baby Yo can't go back Alguien como tú De una oreja de mira Oh 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 Búscame ese momento En música que cuando llega Me lleva con sus sentimientos Me invito a vida tiana Por que mal es la cuya Don't be for any sense Yo canto para nadie como tú, solo como tú, baby I'm singing for somebody like you I'm singing for someone, someone like you Tú dime a qué le cantas, como de esa mirada, baby It's me too much, it's me too much, so much I'm singing for someone, someone like you Yo canto para nadie, someone like you Yo canto para nadie como tú, baby Todo el mundo va buscando ese lugar No me importa nada 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 Ese corazón herido Música le da sentido Llamo con la voz a la Llamo con tu tienes camino El ranco llandero Feel like I feel Chanta la lengua So we can feel I'm singing for somebody like you Solo like me, baby Yo canto para nadie como tú Yo cantando para ti Yo cantando para alguien Con el sonido de la batuera Teach to my heart Teach to my soul Yo cantando para alguien Yo cantando para alguien Yo cantando para alguien Yo cantando para alguien Solo como tu no ahora existen Todo el mundo va buscando Si te va Y mi importa Y mi importa Y mi importa El aplauso En este momento